El procedimiento que ordenó hacer el presidente Daniel Ortega a sus diputados en la Asamblea Nacional le resta más funciones a Gustavo Porras, presidente del Parlamento, para dejarlo solo como una figura de ese órgano político, ya que se le fueron anuladas las funciones de firmar leyes y decretos. Con esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, automáticamente las funciones legales pasan a la primer secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la diputada sandinista Loria Dixon. Cualquier acción terrorista y se terminó de construir, y se terminó de defender el Hospital Belespay, y se terminó de construir el paso de desnivel, y se terminó de construir la carretera sur, y todos los proyectos. No se paró este país. Eso es lo que nos da legitimidad frente al pueblo de Nicaragua. Y esta Asamblea es absolutamente, no solo legítima frente al pueblo, tiene que ser cada día mejor y responder al pueblo. Desde las sanciones individuales que aplicó el gobierno de Estados Unidos y Canadá al presidente de la Asamblea Nacional, señalado de violaciones de los derechos humanos y corrupción, el Estado ha buscado la manera de no removerlo de su cargo. En menos de un mes, la Ley 606 ha sufrido dos reformas. La primera, cuando se creó un secretario ejecutivo que vería todas las gestiones financieras y administrativas de este poder del Estado. Yo estaba de presidente René, el secretario ejecutivo, era electo por la Junta Directiva y tenía todas las funciones administrativas y financieras. Eso no es nada nuevo para operativizar. Nosotros sí nos preocupamos por nuestro pueblo, por esta Nicaragua, y vamos a buscar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para seguir profundizando los cambios, que el pueblo lo mira. En la sesión de este sábado también se reformó la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que ordena la creación de más ministros y viceministros a instituciones como el Minsa, Telcor y MTI. La reforma que se está presentando hoy, que se pretende que haya más de un ministro, no es necesaria. No es necesaria cuando ya está una regulación específica para el desempeño de las funciones y las labores de cada uno de los funcionarios que deben atender estas instituciones. No ha habido, no ha habido ratificación en este nuevo periodo presidencial y eso que han continuado ministros que vienen arrastrados en su condición de ministro siendo ratificados por el presidente, pero no ratificados por esta Asamblea Legislativa. También las sanciones internacionales han alcanzado a Oscar Mojica, Sonia Castro, Orlando Castillo, Rosario Murillo, Fidel Moreno, Francisco Díaz, Francisco López y Laureano Ortega. Jimmy Romero, Voz TV.